Para nuestro jamón picnic doble ahumado de nuestros amigos de productos Kiner, hoy vamos a hacer uno con glaseado de piña y arrancamos dorando nuestra piña, la mejor piña del mundo, la más dulce. Miren esa caramelización. Retiramos el mameluco de piel, hacemos la presentación de los octavos de piña y hacemos la marca donde vamos a hacer las zanjitas, donde luego meteremos esos pedacitos sabrosos de piña panameña, piña de verdad. Vamos a colocarla y ahora nuestra mezcla de sazonadores. Pimienta de cayenne, paprika ahumada, allspie, masala, clavo molido, anís estrellado y sumac. Mezclamos muy bien, pintamos con mostaza como goma para que se adhiera nuestro rup y miren cómo lo espolvoreamos, un poquito de tomillo, no, bastante tomillo. Regresamos nuestro mameluco, no olviden el jugo de piña para humectar nuestro jamón picnic. Lo cubrimos muy bien y lo llevamos por dos horas al horno. Ahora, el glaseado. Vamos a hacer un sofrito. Cebolla morada, ajíes de colores y también ají trompito que le da ese toque tan panameño. Sin el picante. Ajo picado, no puede faltar. Un chorrín de aceite para sofreír. Y algo de ron oscuro. Azúcar, dale una nota dulce. Esperamos que se funda. Mezclamos parte del rup del jamón para tener una continuidad de sabor. Abundante jugo de piña, miel de abeja. Incorporamos para que todo fluya, sal y pimienta. Y dejamos ahí unos 10 minutos a fuego de vela para que todos los ingredientes se hagan uno. Agregamos un poquito de cuadritos de piñas previamente caramelizadas. Jugo de limón para resaltar todas las notas. Y miren, un verdadero glaseado de piña. Dos horas cumplidas. Retiramos el mameluco y los tomillos y pintamos con este glaseado de piña. 15 minutos a 375. Colocamos piñas a son de decoración. Piña de verdad, la mejor del mundo. Y la llevamos al horno. 15 minutos más. Y miren ese glaseado de piña. Qué artístico se ve. Bueno, este ha sido nuestro jamón con glaseado de piña de verdad. Gracias a nuestros amigos de Producto Skinner. Sabor y calidad desde 1933.